10 Lugares remotos más hermosos del mundo Son lugares maravillosos, desconocidos para muchos, paraísos naturales o pueblos coloridos y llenos de encanto, bosques impenetrables, glaciares fabulosos, lagos de color extraterrestre o un continente helado. En ocasiones, irse hasta el fin del mundo recompensa con los paisajes más hermosos que se pueda contemplar en nuestro planeta. Número 10 Cuevas David Gareja, Georgia Estos acantilados en la escarpada y remota frontera del este de Georgia con Azerbaiyán albergan un complejo de 19 monasterios medievales en forma de cuevas. Dentro de estas cuevas consideradas obras de arte se alojan más de 5.000 celdas para monjes. Con una serie de celdas, iglesias, capillas, refectorios y estancias diversas excavadas en la roca, que forman un complejo monástico fundado en el siglo VI por David Gareja. Uno de los 13 padres asirios enviados a Georgia para fortalecer el cristianismo en el país. A través de los siglos, los monasterios se han ampliado, saqueado, destruido, abandonado y reconstruido varias veces. En el monasterio de Labra, junto al parking, hay un grupo de cuevas donde todavía viven algunos monjes. Protegidos por un muro y una torre de vigilancia, construidos en el siglo XVIII. Alrededor de un patio, una iglesia y algún otro edificio. Aquí esta tumba de David Gareja y su discípulo Luciani. 9. Groenlandia La isla más grande del mundo tras Australia, la segunda reserva de hielo después de la Antártida. El claro reflejo del calentamiento global. El paraíso de aventureros y amantes del exótico. La costa de Iceberg, los frentes de los más hermosos glaciares. Groenlandia es ese rincón del planeta que permanece salvaje. Todavía auténtico y ausente de la masificación turística. Es una región perteneciente a Dinamarca desde 1814, aunque goza de autonomía propia para autogobernarse desde 1979. Fiordos, auras boreales, icebergs, aguas termales y expediciones en trineo de perros. Estas son algunas de las maravillas de esta enorme isla que alberga en su interior un glaciar de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. De clima polar, la temperatura en algunas zonas costeras en verano no supera los 10 grados. Los inviernos en Groenlandia transforman completamente su hábitat, cubriéndolo con un manto blanco de hielo y nieve que dura más de seis meses. La llegada del verano trae un clima más suave y viene acompañado del deshielo, especialmente en la zona sur. Número 8. La isla de Tonga. A 2.000 kilómetros de Nueva Zelanda se encuentra un país formado por 176 islas polinesias, agrupadas en cuatro archipiélagos, de las cuales solamente están habitadas 36. Tonga conserva una cultura ancestral combinada con una naturaleza exuberante, representada en atolones, playas de arena blanca, arrecifes de coral, lagos y cráteres de antiguos volcanes. Cada año de junio a octubre ocurre el espectacular fenómeno de apareamiento de las ballenas jorobadas, que vienen desde la Antártida. Es un atolón elevado en el grupo de Tonga-Tapo. Es la isla más grande y más densamente poblada de Tonga. Tonga tiene un clima semitropical, excepto en las islas más al norte, donde prevalecen las condiciones verdaderamente tropicales. Las temperaturas oscilan entre 16 y 21 grados en junio y julio, y alcanzan los 27 grados en diciembre y enero. Para conservar la humedad, las plantas cerca de la costa tienen hojas cerosas o peludas pequeñas. La arena de marea y las marismas tienen áreas pantanosas que sostienen los manglares. Número 7. Parque Nacional de Cayo Lanz, Utaj. Situado en el costado de Utaj, el Parque Nacional Cayo Lanz te maravillará con sus impresionantes cerros de color rojo, sus delicadas bóvedas naturales y sus deslumbrantes vistas al caudaloso río Colorado y sus afluentes. La meseta Islán es la parte más accesible del parque. Cuenta con una ruta poco conocida que atraviesa el paisaje y permite un fácil acceso a senderos y vistas espectaculares. Dos caudalosos ríos, el Colorado y el Green, han excavado profundos cañones en el corazón de esta ruda y remota área. Cayo Lanz es un inmenso parque nacional que incluye algunas de las áreas panorámicas más complejas y remotas de los Estados Unidos. Algunos caminos atraviesan el Parque Nacional Cayo Lanz. La mejor forma de llegar a estos lugares es caminando por los senderos escarpados. Se puede acceder a la mayor parte del parque por caminos para jeeps. Algunas áreas son accesibles solo a pie, para caminantes o mochileros. Número 6. Valle de los Geysers, Rusia. La península volcánica de Kamchatka, en el extremo este de Rusia a un paso de Alaska, alberga lo que se conoce como el Valle de los Geysers, al que únicamente puedes acceder en helicóptero desde Petropavlovsk. La dificultad y el precio a pagar para llegar a este remoto lugar se ven recompensados por la bienvenida de un paisaje espectacular, compuesto por un centenar de fuentes termales, de las que emanan columnas de vapor y agua caliente de hasta 40 metros de altura. El Valle de los Geysers, situado en la península de Kamchatka, de Rusia, es el único campo de Geysers y la segunda mayor concentración de Geysers en el mundo. Alrededor de 200 Geysers existen en la zona junto con muchos manantiales de agua caliente y fumarolas perpetuas. A más de 30 Geysers se le ha puesto nombres, entre ellos está el Geyser gigante, capaz de producir un chorro de agua que llega hasta 40 metros. Al menos 20 Geysers hacen erupción en un tramo de la cuenca río Geysernaya en el Valle de los Geysers, junto con docenas de fumarolas más pequeñas y cientos de manantiales de agua caliente que brotan. Número 5. Isla Feroe, Dinamarca. Escondido en la parte inferior de una montaña, este pueblo de techos de paja se encuentra en el reino místico de la isla Feroe. Esta isla es una de las 18 que compone este remoto archipiélago que se encuentra a unos 300 kilómetros de la costa de Escocia. Isla Feroe, un inexplorado archipiélago en medio del Atlántico. Son grandes en paisajes impresionantes, pintorescos pueblos de pescadores y un entorno natural para perderse. Hacer submarinismo, en la capital más pequeña del mundo. Son algunas de las experiencias que brinda este archipiélago de Dinamarca, formado por 18 islas situadas en el norte del océano que parece haber sido diseñado para los amantes de la naturaleza. Número 4. Laponia, Finlandia. Conocido popularmente por ser el hogar de Papá Noel, esta región de Finlandia esconde bosques infinitos, lagos helados y extrema tranquilidad. Helado en invierno, sin saber qué hora es a causa de la oscuridad permanente. Son solo algunos de los detalles de una tierra que esconde más de lo que parece. La Laponia finlandesa es lo más cercano que se puede encontrar a un país de maravillas de invierno. Los contrastes son un factor clave del atractivo de Laponia donde las 24 horas la luz solar del verano sustituyen a los oscuros días de invierno. Disfruta de 24 horas de luz solar durante casi tres meses. Es un contraste increíble en relación a los otros meses de invierno más oscuros cuando no hay sol en absoluto. El sol de medianoche, como se le conoce a este fenómeno, permite realizar muchas actividades como el senderismo en las más hermosas colinas o visitar eventos culturales como el Festival de Cine del Sol de medianoche en Sodankila. Laponia en otoño es el mejor lugar de Finlandia para presenciar el Rushka. Un breve periodo cuando todo el follaje se vuelve de colores brillantes como rojo, amarillo y naranja. Número 3. Arrecife Tubantaja, Filipinas Es el segundo arrecife de coral del mundo tras la gran barrera coral australiana. A 34 kilómetros de longitud, más de 400 especies de coral y una vida marina envidiable es lo que el área arrecife ofrece. Sin embargo, en el medio del mar de Zulú, a 12 horas en barco de Puerto Princesas, está la joya marina de Filipinas Tubataja. 3.300 hectáreas de parque marino con paredes coralinas, tiburones blancos de peces y juguetonas tortugas hacen las delicias de los buceadores que se atreven a llegar hasta aquí. Tubataja solo puede visitarse de marzo a junio debido a sus condiciones climáticas cambiantes. Un paraíso marino tropical con una increíble cantidad de playas vírgenes y sitios de buceo aún por descubrir. Número 2. Antártida Tiene una extensión en verano de 14 millones de kilómetros. Se extiende hasta los 30 millones en invierno tras la congelación del mar adyacente de temperaturas de 90 grados bajo cero. Este clima extremo provoca impresionantes paisajes glaciares que son un espectacular escenario de juego de ballenas corobadas, orcas, elefantes y leones marinos y focas y pingüinos. Es una de las principales reservas de agua dulce del planeta y cumple un rol fundamental en la preservación de especies de animales que solo se encuentran en la Antártida, que dependen completamente del mantenimiento de sus condiciones climáticas. Hace más de 50 años, un grupo de científicos rusos descubrió que bajo del hielo de Antártida se escondían unas inmensas montañas comparables a la de los Alpes de Europa. Se trata de una cadena de montañas de unos 1.200 kilómetros de largo que tiene su punto más alto en el macizo viso, a unos 4.500 metros. Se las conoce como las montañas fantasmas de Antártida, debido a que ningún ser humano jamás la vio. Los científicos estiman que las montañas comenzaron a formarse hace más de mil millones de años y desde que la Antártida se formó tal como la conocemos hace 34 millones de años. Las montañas Gamburcev se escondieron bajo cientos y cientos de metros de hielo. Número 1. Las Terrazas de Arroz de Banaue y Batat En el norte de Filipinas, en la provincia de Ifugao, se encuentran las colosales terrazas de arroz, entre las que destacan las de Banaue y Batat y Bangan. Patrimonio de la humanidad de la UNESCO, estas terrazas fueron construidas hace 2.000 años por la tribu indígena de los Ifugao, en un entramado de manantiales que canaliza el agua de las selvas subtropicales, creando un sistema de riego perfecto. Aunque Banaue ha perdido atractivo debido a la construcción de edificios, constituye la entrada a este espectacular mundo de las terrazas de arroz de Filipinas. Muchos locales se ofrecen de guías a través de estos valles, una ayuda necesaria para no perderse en este laberinto ecosistema con multitud de rutas diferentes. La camina desde el que contemplar mejor este asombroso paisaje moldeado por los humanos dura 4 horas, un largo paseo subiendo a terrazas desde el pueblo de Banaue. La zona sigue siendo espectacular y los bancales permanecen con su estructura original. En los últimos años, la época de siembra y recogida está variando debido al cambio climático, ya que algunas zonas existen dos épocas de siembra y recolecta en vez de una.